Muy buena, me han pedido insistentemente por aquí que dé una opinión sobre un tema de moda, cosa que yo no es que sea experta, ni yo voy a Cibela ni nada de eso, de hecho, yo compro Lola, la pronto, la 10 minutos, y me leo mucho el prospecto del líder, que es buenísimo para ir al bate, por si alguien no lo sabía. Entonces estoy súper enganchadísima ya de eso, pero vaya que yo no es que sepa nada de moda ni nada de esto. Me han pedido insistentemente que dé mi opinión sobre la tortura en forma de moda que ha habido este verano aquí, bueno, aquí, en toda España, que consistía en, no sé cómo llamarlo, en un pantalón de tiro alto que se liaron a recortar, recortar y se convirtió en una braga vaquera, pues una braga de cuello alto, porque es que no sé cómo se llama eso. Yo leí en algún lado que esto, en principio, combinado con un sombrero de estos como los del barrio, y una zapatilla, se ponían unas camisetillas así, suertecillas, pues se llamaba Urban Shop. Pero esto, como todo, claro, degenera y se convirtió en una especie de chomichó, o chochochó, o tangachó, o yo no sé cómo llamarlo. La verdad, una braga de cuello alto vaquera, total. La verdad es que esta tortura que nos ha mantenido todo este verano, siento comunicaros que tiene visos de llegar al invierno, ya he visto algunas con medias, y esto tiene una punta que va a seguir para adelante, así que ya podemos ir buscando un psicólogo o algo, porque esto va para largo. El chomichó este, yo no creo personalmente que se lo haya inventado ningún diseñador, pero yo más bien creo que esto fue una criatura que le gustaban muchísimo sus pantalones, se equivocó, lo tiró en una lavadora que no era, le cayó lejía, y ella se le iba a recortar, 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 hasta que lo dio de esta manera. Luego, como la gente es muy envidiosa, pues la vio a alguna vecina, le gustó, y se lo copió. Y eso ya se extiende como cólera, ¿no? Ya, bueno, una cosa tremenda. Bueno, los chomichós estos, que no le quedaban bien a nadie, por cierto, incluso a días con un cuerpazo no había manera de que eso le quedara bien a nadie, había algunos que de tanto recortar, pues se le habían salido como las pañaletas, y tenían los forros de los bolsillos por fuera, que esas dentro de lo que cabe, pues les hacía como una eneguilla, le daban menos el aire en el chuminillo, y yo creo que habrán cogido menos cistitis que el resto, porque esas han cogido infección fijo, ¿eh? La verdad es que el chomichós este, yo no sé si compararlo con la... que si este es peor o mejor que la moda del año pasado, que no sé si se habrá olvidado que era de los fosforitos, ¿eh? Que iban por la calle, que tú te creías que todo el mundo estaba cacharrado, y no sabía si prestarle ayuda o directamente que iban así porque a ellos les había dado las ganas, ¿eh? Que también tuvo tarea la moda esa, ¿eh? La moda esta del fosforito, la verdad es que se evitaron muchísimos atropellamientos, cayó... los niveles de atropellamiento cayeron, vamos, en picado, cosa que este año es al revés, te dan ganas de atropellarla, ¿eh? Yo la verdad es que no sé hasta qué punto hay que seguir la moda, pero si tú ves que eso te queda como un tiro mierda, ¿eh? Porque es que eso no le queda bien a nadie, pues la verdad es que ni moda ni leche, no te la pongas, ¿eh? Esa es mi opinión, que me la habéis pedido y ya está. Vaya que yo no soy Victorio Coquino ni nada de eso, pero ahí va, ¿eh? Hasta luego.